¿Qué es el fallido Metrobús? Hablemos del fallido Metrobús, sí, porque el Ministerio Público acusó a Ramón Jiménez Gaona y otras ex autoridades del MOPC y solicitó juicio oral y público en contra de ellos. La causa es por el fallido proyecto Metrobús, como les decíamos, cuya ejecución intentó iniciarse allá por el año 2013, siempre con muchísimas críticas. Nunca se concretó, sí cobraron millones en cuanto a pérdidas para los comerciantes en la zona y hasta la vida de algunos de ellos a causa de las preocupaciones, negocios perdidos en los alrededores que terminó en la nada misma. Vamos a estar con todos los detalles en el transcurso de la mañana. Bueno, bienvenidos a todos los extranjeros que pisan la República de Paraguay. Tenemos que mostrarles estas imágenes porque es una realidad de lo que les toca vivir a ustedes. Miren los baches, qué linda imagen, eh, para los extranjeros que vienen. Tanto se escucha Paraguay tan bien fuera del país, de que somos un país que se está desarrollando muy bien, que las cosas están yendo bien, la economía y todo lo que tiene que ver con la inversión extranjera. Pero, esta es la imagen que se llevan, señoras y señores, lastimosamente. Esto es lo que ven en la calle de salida al aeropuerto internacional Sirio Petirossi. La concurrida arteria presenta un aspecto realmente lamentable, eh, que da vergüenza por ser lo primero que las personas que arriban a nuestro país están observando. Ojalá esto mejore de una buena vez por todas porque es la imagen de bienvenida a la República del Paraguay. Y como siempre decimos, la inseguridad de cada día. En este caso tenemos que hablar de dos jóvenes que fueron asaltadas en el Mercado 4, en la zona conocida como Añaretaí. El hecho fue captado por cámaras de seguridad apostadas en este lugar. Bueno, vamos a los diarios aquí en la mañana de cada día. Recorrido express en esta franja horaria. Empezamos con ABC, Fer. Sí, empezamos con ABC en su título principal que dice Fiscalía pide juicio oral para el exministro Jiménez Gaona. Bueno, estamos hablando en caso del fallido proyecto del Metrobús. Sí, como ya les contábamos en nuestros titulares, el ex titular del MOPC de la era Cartes, Ramón Jiménez Gaona, está acusado de un presunto perjuicio de 25 millones de dólares, junto a otros dos ex colaboradores. Estamos hablando del juez de la causa Humberto Tazú, que debe resolver hoy, se admite la acusación de la fiscala María Estefanía González y fijar obviamente una fecha para la audiencia preliminar. El denunciante dice no tener mucha esperanza en la justicia y que lo más probable es que la fiscalía lleve la causa a un juicio oral con pruebas flojas. Vamos a la imagen que trae a ABC Color a ver en esta portada de hoy viernes. Jóvenes rechazan espejitos y sigue paro. Bueno, ahí estamos viendo a los estudiantes de la UNA y filiales que marcharon justamente hasta el Congreso en contra de la ley Hambre Cero. En una audiencia pública complementaria de la oposición lanzaron duras críticas al gobierno. Sí, no estuvieron los cartistas. ¿No? Estuvieron literalmente tres colorados. ¿En serio? Dos oficialistas y uno de abdismo, ¿verdad? Sí. Pero después nadie. Y eso les criticaron. Ustedes se fueron a la facultad la vez pasada a la UNA, al campus, queriendo dialogar con nosotros. Sí. Y ahora no aparecieron, dijeron. Y le están haciendo una especie de venganza, ¿verdad? Sí. El por qué cuando nosotros quisimos ahora ustedes, ¿verdad? Y esto va a seguir estirándose definitivamente. Es así, señor. Bueno, vamos a estar hablando de esto en el transcurso de la mañana. Una largo y tendido seguramente porque también tenemos la contraetapa deportiva, Erwin. Sí, sonrisas luego de los traspíes, dice, ¿verdad? Sobre todo creo que hay carcajadas del lado de Libertad y media sonrisa del lado de Cerro tras haber ganado por Copa. Fíjense, así quedaron los grupos. River, de Argentina, tiene seis puntos. Ayer, bueno, no vamos a decirlo, vamos a decirlo más adelante. Bueno. Libertad tiene tres puntos al igual que Nacional, cero punto al Táchira. Decorado a un Opsaya Nacional, que no se puede creer. Y de ahí viene el gol de River. Después, en el grupo A, el grupo de Cerro Porteño, Fluminense está con cuatro. Más apretada la situación todavía. Con lo colo y Cerro están con tres. Con uno está Alianza Lima. Y vamos a estar dando detalles de todos los goles de la jornada de allá. Muy bien. Vamos ahora a la siguiente portada. Vamos a La Nación. La Nación, dice, el gobierno confía en que el diálogo llevará a un acuerdo. Arancel Cero, en este caso insistirán en fórmula, en este caso dialoguista, pese a lo que es la resistencia inicial. Se desarrolló ayer la audiencia pública, se hace eco de esto también. La Nación, un sector de estudiantes y el bloque opositor solicitan mayores garantías en la ley. ¿Y qué dice el viceministro Mora? Bueno, aclaró que el programa no quedará desfinanciado, sino que ganará peso al depender de recursos del Tesoro. El Arancel Cero irá a un escenario seguro que lo convierte en una política de Estado y lo consolida, fue lo que dijo Federico Mora. Bueno, vamos a la imagen, el Cardiff, ¿será cuna de jóvenes talentos, Edwin? Así mismo, Cardiff, Centro de Alto Rendimiento de Divisiones Inferiores Formativas. Qué lindo lugar, ¿eh? Sí, sí, está hermoso. Muy lindo. Qué bueno, ayer con la autoridad conmejó la PF, el Plan Más también, y esto que tiene que ver con la PF, la posibilidad de darle a los chicos no solamente de la preparación física, sino también de la preparación social. Qué bueno, ahí está. Una linda oportunidad de poder destacar lo que se está haciendo en obras en Paraguay y todo lo que son estos montos, ¿verdad?, que son siderales. O sea, uno escucha los montos e inversiones de Conmebol, de la PF, de la Secretaría Nacional de Deportes y del Comité Olímpico Paraguayo. Impresionante, Edwin. Sí, sí, el crecimiento es espectacular, ¿verdad? Anteriormente el centro de alto rendimiento era solamente de la selección mayor. Sí. Después se empezó a expandir con lo de las divisiones inferiores, porque antes se compartía incluso lo que es el terreno. Y también el CARFEM. Claro. Que hace un par de años también ya las chicas tienen su propio centro de alto rendimiento. Eso ya hacia... ¿Dónde era Temetario? ¿Dónde era Temetario? Sí, 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 sí. Bueno, ahí está. La información deportiva también que les brindamos con la contratapa. A ver, Edwin. Infraestructura para jóvenes talentosos se replica en la contratapa. Fue oficialmente inaugurado el CARDIF. Fue para beneficio de las divisiones formativas una obra de 5.000 metros cuadrados. Esto fue un sueño, dice Robert Harrison. Allí aparece ahí arriba lo del Mundial 2030. Ayer estuvimos al mediodía desde la Conmebol, un congreso de Conmebol. Firman acta protocolar en el congreso de Conmebol con respecto al Mundial 2030. ¿El mobiliario era de la época? La mesa era la misma mesa, según lo que contaban. Sí, lo vi. Se firmó la de aquel 1930. O sea, la mesa tiene más de 100 años. Imagínate. Y también se encontraron los biblioratos donde están aquellas firmas y demás. Ese bibliorato se le entregó a cada presidente de confederación una copia. Y a Jan Infantino le entregaron el original. Qué maravilloso. Un lindo momento ayer que se estuvo viendo también por las pantallas tanto del SNT como del C9N. Bueno, completamos así el primer recorrido con las tapas. Tenemos recomendaciones también. Luchi, te escuchamos. 5 de la mañana con 49 minutos, 24 grados la temperatura actual. Pocas personas caminando a esta hora, ¿eh? Haciendo un poco de ejercicio en este viernes para poder encarar lo que va a ser el fin de semana. Y bueno, el tránsito que después le vamos a estar dando los detalles, los puntos críticos que se están dando. Muchos de estos puntos críticos no es por el alto tránsito, es por los baches o por las calles que tienen que estar yendo despacio y evitando tener un doble carrín ante esta situación. Después le vamos a estar dando los detalles con el Waze que ya estaba dando una primera mirada. Ahora vamos hasta Fer y vamos a hablar de esta situación. Y realmente sorprende la inseguridad que estamos teniendo a nivel nacional. Porque es otro hecho después de que 24 horas que presentaste una situación así. Exactamente. Bueno, decíamos ayer robaban una joyería, la víctima nos contaba los detalles. En zona del mercado 4. Ahora vamos a la práctica más tradicional. Hay que decir, lastimosamente, que se da en la zona del mercado. Fíjense, supuestos adictos, dicen las víctimas, por lo menos por su aspecto, que van y directamente asaltan a estas dos jóvenes. Zona roja, zona de Añareta, y específicamente en donde ocurría, donde rápidamente intima a una de las jóvenes en particular y después ya se termina llevando también las pertenencias de la otra mujer que estaba acompañando a la primera. Fíjense, ellos andan rondando, pescando, como se dice, y cuando las mujeres van con sus mochilas, con sus bolsos, después de hacer compras o quizás después de volver del trabajo o de alguna actividad, directamente ellos tienen hasta el tupé de revisar sus pertenencias y ver qué se llevan de la mochila o del bolso de esta víctima. Escuchemos lo que decía la madre de una de ellas. Mi hija venía de su academia con la chica a las 8 y 40, por ahí, y acá siempre es un lugar muy peligroso. Este lugarcito es peligroso, no sé, capaz, por lo que es un lugar más cerrado. Y mucha gente dice Añanete ahí, pero yo no puedo culpar a todos los de Añanete ahí, porque vienen mucha gente de todos lados, vienen, que vienen a robar acá en el mercado y entran en ese pasillo. Y así se le robó su celular a mi hija, le salieron con un puñal, y mi hija se quedó muy asustada. Hasta ahora ella anoche no pudo dormir. La chica también se quedó en shock, y no sé, lo único que yo pido es seguridad para toda la zona del mercado 4, porque no solo este lugarcito también es peligroso, todo lado falta más control, seguridad. Había patrullera de acá a media cuadra y no vieron nada. Seguimos con más noticias y tenemos que hablar de este caso del país vecino, ya que Brasil amplió su ruta en territorio paraguayo. Y aquí viene la pregunta, ¿este es un pisoteo a nuestra soberanía? En zona de Mambay, específicamente, Brasil realizó estas obras ruteras de ampliación de caminos. Sin embargo, lo que ocurrió es que no se respetaron los límites de marcatorios con nuestro país. De hecho, dos hitos fueron derribados por los ejecutores de estos trabajos. Un dato no menor dentro de esta situación, un tanto llamativa, es que el municipio de Pedro Juan Caballero otorgó su acuerdo. Cada vez que tocamos un hito, tenemos que hacer en forma coordinada y planificada con la contraparte brasileña. Nosotros, como Comisión Nacional de Marcadora de Límites, no podemos unilateralmente tocar un hito, ni siquiera pintar. Lo mismo va con Brasil. Entonces, ambas comisiones nos contratamos en el lugar y nos contratamos que eso realmente fue así. Sucede que se está ensanchando una ruta en la parte brasilera y por lo visto, asumimos, nadie nos pudo corroborar eso. Fue de que, suponemos que una de las máquinas habrá derrumbado uno de esos hitos y el otro hito, el año 81, desapareció totalmente. Entonces, con la Comisión Brasileira coordinamos los trabajos para reponer esos hitos. Y los trabajos de reposición van a empezar el martes. De asunción de la Comisión Nacional de Marcadora de Límites, van a venir los técnicos nuestros y van a traer todos los artefaltos, todo lo que tenemos que traer para edificar nuevamente, reconstruir esos dos. La municipalidad de Punta Porá reconoció que hubo un error de comunicación y, bueno, se posicionó a la disposición para arreglar, colaborar con el arreglo de los hitos. Este trabajo se hizo también, aparentemente hubo un convenio entre las municipalidades de Paraguay y de Brasil en relación a los trabajos. Hoy nos enteramos de que ese trabajo de ensanchamiento de la ruta brasileña fue en coordinación con el municipio de Pedro Juan Caballero. Bueno, esto realmente es preocupante. Ahí está, Lito. Es algo que evidentemente uno queda sorprendido, ¿verdad? Porque estamos hablando de la soberanía paraguaya. Ayer lo veía Aníbal Espínola en el noticiero. Y como todos, ¿verdad? Tuvimos esa reacción de no poder creer de cómo pueden llevar adelante esto en pleno territorio paraguayo, ¿verdad? Y lo que decía el intendente, ¿verdad? Se lavaba las manos, decía que no, que los concejales al final autorizaron esto y es como que quién dio el visto bueno realmente sobre esta ampliación y esta falda que colocaron en pleno territorio ya paraguayo porque estamos hablando ya de nuestro territorio. Claro, y encima derriban dos hitos, vuelven a poner uno, el otro desaparece directamente. ¿Cómo es que se dan este tipo de situaciones? Qué permisivos somos, ¿verdad? Claro, todo lo que pasó fue corroborado, de hecho, por el embajador Miguel Ángel Romero. Él dice que es presidente de la Comisión Demarcadora de Límites del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y él fue con su par del Brasil a corroborar esto. Ahora, a nivel local, como decía Chichi, qué permisivos somos. Eso ya es un territorio brasilguayo, luego. Claro. Ahí ya se habla luego portugués, o sea, es como para los que están ahí, me parece que ya es tan local eso. Sí, está normalizado. Claro, es como que tan, vamos nomás a cederle, que se le va a dar la pregunta. El guayo ya le queda medio grande. Y sí, pero ¿qué pasa si es al revés? ¿Qué pasaría si Paraguay quisiera hacer este tipo de obras, justamente con el límite de la obra? Claro, y además... No nos van a dejar. Si afectaba la ruta, hermano, modificar lo que tiene que ver con tu proyecto de la ruta. Sí, sí, sí. No, no con un hito, no con una cuestión de marcadora. O sea, porque acá es una cuestión muy sensible. Uno, porque son límites de dos países. Sí. Y no solamente eso. Hacían la salvedad de que solamente la comisión de marcadora puede mover, cambiar, alterar, sacar y volver a poner cualquier tipo de hito. O sea, la Cancillería a través de esta comisión de marcadora solamente puede hacer ese tipo de modificaciones. No cualquier empresa constructora, ni mucho menos con la venia de gobiernos locales y municipales. Aparte de eso, geográficamente ya está ubicado, ya está delimitado. Claro, por algo está ahí. Sí, claro, por eso. Y un metro más. Ahora que lo hayan movido, modificado, ya es una falta de respeto. Estamos hablando de la soberanía paraguaya, señores, por sobre todas las cosas. En instante vamos a estar hablando de... Bueno, tránsito en instante. Y aquí podemos observar ya la zona del Mercado 4, que está teniendo un alto tránsito a esta hora de la mañana en pleno viernes. Como pueden ver, estamos viendo una velocidad promedio de 10 kilómetros por hora. Ahora, el Waze me actualizó y me están saliendo todos los conductores de Waze que están en la zona. Pero bueno, no le hagan caso a eso. Vamos a ir viendo. Porque algunas están felices. Sí, yo creo que depende del humor de los conductores a esta hora de la mañana. Bueno, vamos a una zona de General Santos. Están enamorados. Sí, hay algunos que tienen solcitos y demás. Mucho cuidado con automóviles que están quedándose por problemas mecánicos en la avenida General Santos de Eusebio Ayala. Ahí en plena zona donde uno puede llegar a encontrar mucho tránsito. Bueno, ya hay un vehículo que está descompuesto. Tengan mucho cuidado. Nos vamos a esta zona. A ver, hacia la zona de Ingabi. Vamos a ver un poquitito en la zona de San Vicente. A ver, tenemos 7 kilómetros de velocidad promedio. Bastante tranquilo, teniendo en cuenta los otros días cuando llovía. Vamos a ir hacia San Lorenzo, entonces, sin ningún problema. Esa zona que siempre está. Esa zona de Ibera. Ay, esa zona es tremenda. Antes esperaba colectivo ahí siempre. Era un desastre. Acá llegamos a San Lorenzo. Desembarcamos en San Lorenzo y nos vamos hacia la Universidad Nacional de Asunción. Sí, ahí estamos viendo cerca de un conocido complejo habitacional. Estamos teniendo 4 kilómetros de velocidad promedio para salir a la avenida Mariscal López. Pero Mariscal López yendo hacia San Lorenzo, hacia donde hay un conocido shopping, tenemos velocidades promedios de 12 kilómetros por hora. Del otro lado de la una incluso. Ah, mira. Ahí empezamos, ahí empezamos entrando a San Lorenzo. Ahí está. Bienvenido a San Lorenzo. Pasamos a El Ibera, el ex-malneario Ibera. ¿Qué pasó a El Ibera? ¿Ya lo cerraron todo? No, está todo cerrado, un baldío. Sí, pero no se hizo nunca nada. Ayer sobreuse viallarla. Mira, me imagino la cantidad de autos por la manifestación. Ah, sí, me imagino. Ahí frente mismo a la radio donde yo estaba fue a las 17 aproximadamente. Qué barro. De horas por ahí estuvieron ahí todos los... Y estas son situaciones que desencadenan. Pero mirá un poco San Lorenzo tiene razón, Fer. A esta hora, alto tránsito en toda esta zona de San Lorenzo. Y atención, hay controles policiales también, ¿eh? Para que la gente vaya con todos sus documentos en mano. Este es El Tránsito en tiempo real en la mañana de cada día. Bueno, ahora ha sido un recorrido completo por las tapas más importantes de nuestro país. Empezamos con ABC. Sí, que en su título principal trae esta información que ya les adelantábamos. Fiscalía pide juicio oral para el exministro Jiménez Gaona. En caso del fallido proyecto del Metrobús, ¿tiene que ver esto? Sí, Ramón Jiménez Gaona está acusado de un presunto perjuicio de 25 millones de dólares. Junto a otros dos ex colaboradores. Juez de la causa, Humberto Tazú, debe resolver hoy si admite la acusación de la fiscal a María Estefanía González. Y fijar así una fecha para luego hacer la audiencia preliminar. El denunciante dice no tener mucha esperanza en la justicia. Y que lo más probable es que la fiscalía lleve la causa a un juicio oral con pruebas flojas. Vamos a la imagen que trae el diario ABC Color en esta mañana de hoy viernes. Jóvenes rechazan espejitos y sigue el paro. Sí, por lo menos mil estudiantes de la UNA y filiales marcharon ayer hasta el Congreso en contra de la ley hambre cero. Pese a las lluvias, el tiempo inestable que había en ese horario. Ellos estaban afuera mientras sus compañeros, un grupo por lo menos representativo, estaban en el interior participando de la audiencia pública. Muy bien, vamos ahora a lo que tiene que ver con otro de los títulos de ABC Color, porque Yaceretá recula y descontrata al hermanito de Rivas. Ayer lo decíamos al terminar el programa. Aunque no apareció resolución, bueno, esto ya está confirmado. Los fiscales cuestionaron a Ceprelat por hacer su trabajo, dice también ABC, en el caso de las filtraciones. El tribunal dará a conocer hoy parecer sobre fueros, otro de los títulos de esta mañana. Hace referencia a Hernán Rivas específicamente. Hoy se tiene que expedir el tribunal que lleva su causa. Y para cerrar ABC, cartistas se enojan con Santi, por Raje de Urrero. Estaba viendo acá la información. Él es el destituido viceministro de Salud Pública. Es, te digo, Miguel Olmedo Leites. Es de Cordillera. Supuestamente a él le habían puesto como viceministro a cambio de una promesa de cargos para gente de su departamento. Y tenía una rencilla con la ministra de Salud, Teresa Barán. Ah, mirá. Y por eso es que Santiago Peña dice, no, paren un poquito, acá lo primordial es la salud. Sí. Le saca... Le desvinculan a él. A Miguel Olmedo Leites. Asume otra persona como viceministro. Y se enojaron todos. Sacaron un comunicado, intendentes de la zona, a la que el viceministro saliente le había prometido cargos. Qué maravilla. Esa devolución de favores puede costar muy caro en algunos casos. Y después la repercusión, ¿verdad? Que sea. Por el momento tuvieron esta reacción que publica el diario ABC Color. Tenemos deportes. Y qué jornada deportiva, ¿eh? De lo que fue en realidad toda la semana. Fue una semana de mucho fútbol. Sí, sí. Y por lo menos de reivindicaciones, ¿verdad? En materia futbolística o por lo menos en materia de puntos. Cerro Porteño y Libertad en la Libertadores sonrisas luego de los traspíes. Ambos están bien ubicados. Después hablemos de si tienen volumen futbolístico o si llenan los ojos. Esa es otra cosa. La verdad es que la tabla de posiciones dice lo siguiente. Que River de Argentina tiene seis, algo que a Libertad le conviene. Que sume River. Claro, que vaya, vaya. Y que los inmediatos peleadores Nacional y Táchira se frenen. Bien, Libertad está con tres. Nacional quedó con tres, producto de esa victoria justamente ante Libertad. Y Táchira, cero puntos. En el grupo A, Fluminense está con cuatro. Colopolo y Cerro están con tres. Y Alianza Lima está con un punto. Próxima fecha, Libertad recibe a River. ¿La semana que viene? En quince días. Ah. En dos semanas. Y Cerro Porteño recibe a Fluminense. El partido Libertad-River será en el Defensores del Chaco. Arriba tenemos el fixture de lo que es una nueva fecha del torneo Apertura. La fecha número trece. Se juega Guaraní-Soldamérica hoy a las dieciocho. Se juega Triniense dos de mayo hoy a las veinte y treinta. Mañana, Olimpia-Tacuarú a las dieciocho. Va a ser en el Antonio Aranda. Allá en Ciudad del Este. Y también mañana, general caballero nacional en el Caharendú de Juan León Mallorquín. El domingo se cerrará la fecha con Luqueño-Libertad, un partidazo, y Cerro Porteño-Ameliano en la nueva olla. Muy bien, gracias Edwin. Siete y media, ya saben, el bloque deportivo en este viernes. Vamos ahora a la portada del diario La Nación. En la parte superior, en Uruguay, Peña estuvo en el foro financiero y en reunión con la calle. Alado, buen año, expansión de economía en los dos primeros meses es lo que publica este diario. El gobierno confía en que el diálogo llevará a un acuerdo, dice La Nación en su título principal. Arancel Cero, insistirán en fórmula, en este caso dialoguista, pese a la resistencia inicial. Un sector de los estudiantes y el bloque opositor solicitaron mayores garantías en la ley, ayer en medio de una audiencia pública que se realizó en el Congreso. Así es, y el viceministro, Federico Mora, también aclaró que el programa no quedará desfinanciado, sino que ganará peso al depender de recursos del Tesoro, es lo que mencionaba él. Vamos un poco más abajo, también información que ya destacábamos con Edwin un poco más temprano y del mundo deportivo. Sí, el Cardiff será cuna de jóvenes talentosos, centro de alto rendimiento de las divisiones formativas. Anteriormente, las selecciones formativas compartían el CARD, que es el centro de alto rendimiento de la selección mayor. Acá tenemos lo que es el Cardiff, que no solamente utilizará selecciones inferiores, sino también algunos clubes jugarán allí seguramente. Con autoridades de la Colmebol y la PF se hizo esta entrega, esta ceremonia. Y al lado, seguimos modo deportivo. Me gusta que tapa y contratapa son de deporte. Me parece que no hay nada mejor que esto. Deberíamos tener un diario netamente deportivo. En Italia está la Gazzetta de los Pór, por ejemplo. Bueno, dice, con Mebol, histórico, firma en primer acta, ¿primera acta se dice? Primer acta. ¿Primer acta? Porque el acta es... Claro, primer acta. Firma en primer acta del Mundial 2030, en un acto histórico, se procedió a la firma. Bueno, y la contratapa también. Más deportes. Seguimos en este unipersonal, Infraestructura para Jóvenes Talentosos. Fue oficialmente inaugurado en Cardiff. Dice beneficio para las divisiones formativas en una obra de 5.000 metros cuadrados. Ya vamos a dar detalles después. Ahí, por ejemplo, en el costado derecho, 5.000 metros cuadrados. Dice categoría sub-14 hasta... Sub-19. 19 parece que se ve así. Total de canchas... ¿Cuántas? 11. 11 canchas. Vi la iluminación, el material nocturno. No sé si después podemos integrar ese material. Está muy bueno. A la noche es imponente eso. Sí, total de canchas 11. Dice, incluye ilumínica y césped sintético. Vestuarios modernos, gimnasio integrado, etcétera, etcétera, etcétera. Me hubiese gustado, yo sé, siempre pedir más, ¿verdad? También un par de campos con hierba natural, con pasto natural. Con pasto natural. Sobre todo en nuestro país con el calor, el caucho del sintético, con ganoculo. Y como es un campo abierto... Son la fe de la noche y... Sí, se sufre, se sufre. Lo que está diciendo que es como un campo abierto, también hay que decir, y aprovecho esto, a todo pulmón hizo la plantación de árboles, porque como es todo muy descampado, van a ser espacios verdes también, porque no hay sombra ahí. Correctísimo. Y arriba, Mundial 2030 firman acta protocolar en Congreso de Conmebol. Completamos así la nación y vamos ahora al siguiente diario, por favor. Llegamos a cinco días. Cinco días, dice también, APF inaugura complejo para jóvenes promesas del fútbol. Ya suéntenme. Dice, APF inaugura complejo para jóvenes promesas del fútbol. Continuamos. Bueno, hubo presencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quedó oficialmente inaugurado este centro, lo que ya comentábamos. Vamos ahora al siguiente título. Llega a la primera laguna cristalina urbana del país. En el deportivo. No, mentira. La desarrolladora AIDSA es la que anunció el inicio de obras de un imponente complejo residencial que va a incorporar, en este caso, en zona urbana del país. La apertura prevista para el 2028. Sí, sí, sí. Una muy buena obra, y esto demuestra lo que es el área de construcción y también las inversiones que estamos teniendo en nuestro país. Quiere más desportes. Por favor, haceme un sticker, haceme un sticker, por favor. Parece chiquiarse. Hola. Padecen los palmeras esperando que llegue la final de la sudamericana. Bueno, en comercio, exportaciones paraguayas alcanzaron ya 4.127 millones de dólares en el primer trimestre. Bueno, y Edwin, resultados. ¿Uno más? ¿Sí, Pico? Sí. Ahí está, resultados. Comebol proyecta generar ingresos de más de 862 millones en el 2024 de dólares, estamos hablando. Qué loco. Bueno, qué mucho trabajo. Edwin, quédate o no vaya acá. Gracias. Sí, sí, no te vayas, Edwin, porque todo es deporte hoy, definitivamente. Quédate o no vaya acá. Vamos a la siguiente portada, también es deportiva, pero esperad, primero vamos a la parte superior. No voy a decir que tiene ganas que se haga el Mundial acá. Sí, muchas. Bueno, en la parte superior, primero, Feria Internacional de Turismo en Paraguay. Voy a venir abajo, como título principal, Paraguay presentó oportunidades de inversión en Uruguay. Esto tiene que ver en diversas áreas. Sí, señor. En este caso, el presidente Santiago Peña viajó acompañado de Luis Lacalle Pou, que vino y le llevó a Santi Peña, básicamente. Y son en varias áreas, exactamente. Hay un foro también de 1.200 empresarios, que es en el cual participaron en Punta del Este, con áreas estratégicas que incluyeron temas forestales de logística, energía e infraestructura. Ya trae Edwin Zucilla, ¿por qué? Porque evidentemente hay más información deportiva en este diario digital también. Oficializan la realización de los partidos inaugurales del Mundial 2030 en Argentina y Uruguay, también Paraguay, obviamente. Ahí está la firma, esa es la mesa que tiene más de 100 años. Porque es una mesa de 100 años, dicen. En esa se firmó el primer, todo el acta del primer Mundial 1930, lo que no significa que esa mesa se hizo para esa firma. Ya estaba. Ya estaba la mesa, o sea, puede tener más años. Sí, la pelota también con la que se jugó, el primer tofeo para el Mundial, la Copa del Mundo ya actualizada también. Guapesa de los charrúas había sido, ayer estaba conociendo la historia, Guapesa de los charrúas para ir a Europa, para pedir que se haga la Copa del Mundo. Imagínate convencer en 1930 a toda Europa, o a la gran parte de ellos, que vengan en barco a jugar fútbol. Sí, una locura, era para la época, era lo impensado. Sí, porque Uruguay era el campeón en dos ocasiones de los Juegos Olímpicos, fútbol. Entonces Uruguay dice, a ver, este deporte mueve masas y demás, habla con la FIFA y dice, che, hagamos nosotros un Mundial netamente de fútbol. Porque anteriormente, esa competencia mundial era lo de los Juegos Olímpicos. Por eso es que Uruguay cuenta como que ellos tienen cuatro títulos mundiales. Ah, eso ya, claro. Por eso son las estrellas. O sea, hoy si tendríamos que hablar de fútbol mundial, iba a ser solamente por las Olimpiadas. Por las Olimpiadas, claro, claro. Después en el 1930 se desprende el fútbol de los Juegos Olímpicos para crear su propio Mundial. Qué grande, ahí está, un poco de historia, siempre es bueno conocer esto. ¿Qué pasa, Fernanda? Ya está, dale, ya está. Bueno, seguimos, Ministro de Educación invita a estudiantes al diálogo para lo que es la reglamentación de ley de hambre cero. Ahí está, padres morosos del régimen alimentario no podrán acceder al registro de conducir, ojo, porque eso ayer se dio a conocer. Atentí los papis. Bueno, nuevo Viceministro de Salud asume con el compromiso de trabajar en equipo para ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Es lo que completa la etapa y completamos un recorrido porque ya son las 6 y 25 y nos fuimos de mambo, pero mal. Así que, Luchi, lista para lo que va a ser la cotización de moneda. Por favor, corre, Luchi. ¡Gracias! 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 La mañana, 33 minutos, 24 grados, la temperatura actual, imagen de Asunción, día gris, que estamos teniendo nuevamente el día de hoy, el famoso clima de otoño que estamos... Todo londinense y nunca estuvimos aquí. Sí, no quería caer en eso, pero bueno, sí lo dijeron. Es que la otra vez tanto me dijo. Yo estuve en Nueva Londres. ¿Vos estuviste? Pero falta la llovizna. Nueva Londres. Falta un poco de lloviznita, un poco de descenso de temperatura. Sí, pero igual en Londres. Un momentito agradable. Un momentito agradable. Sí, sí, no hace ese calor tan intenso que estábamos teniendo semanas atrás. Bueno, empezamos un nuevo blog y lo hacemos con las noticias, Luchi, con todas las informaciones que tenemos para la gente. Así es, vamos a ir con los informes de noche y madrugada. Tenemos que hablar de dos ciudadanos venezolanos quienes fueron detenidos. Estos son otros informes de noche y madrugada. Ellos tenían en su poder este automóvil que semanas atrás fue robado. Intentaron vender el vehículo a su propio dueño y este dio aviso a la policía quienes detuvieron a estos hombres que además tenían en su poder estupefacientes. Vamos con todos los detalles. Mi vehículo aún no fue recuperado. En dólares que pertenece a un jugador muy famoso de la Olimpia y él se hizo pasar por el hermano del jugador. Es impresionante cómo te comen la cabeza. Es impresionante cómo el efecto de convicción que tiene, ¿verdad? Lastimosamente yo caí en eso. Agarré su cheque. Al día siguiente me acerqué al banco, ¿verdad? Queriendo cobrar. Y para mi mala suerte el cheque estaba sustraído con orden de no pago. Es una chequera que fue justamente denunciada por el jugador de fútbol ya que probablemente fue sustraída o fue robada o fue perdida por él, ¿verdad? Lo más gracioso es que hasta el día de hoy el estafador se comunica conmigo. Me amenaza y me intimida diciendo que si quiero recuperar mi vehículo no haga la denuncia, no me acerque a ningún efectivo policial, no me acerque a la prensa, no le escrache por redes sociales. Y bueno, nosotros tenemos actualmente un grupo de WhatsApp con más de 20 víctimas de la persona que fueron perjudicadas ya desde el año 2017-2020 por él. Es una persona que actualmente está con prisión domiciliaria. Una persona con frondosos antecedentes. Entra y sale de la prisión de Tacumbú como si fuese un hotel. En ese grupo, como les dije, estamos más de 20 personas que fuimos perjudicadas por él. Constantemente nos enviamos informaciones, nos apoyamos, nos ayudamos, ¿verdad? Y bueno, apelo a la buena solidaridad de la ciudadanía en el caso en que vean mi vehículo. Es un Hyundai Santa Fe color negro 2007, año 2007. La chapa es AADO881. Bueno, y este hecho obviamente que demuestra la inseguridad que se están dando y los robosos. Vamos ahora hasta la ciudad de Luque, una situación que realmente generó primero una persecución y luego, obviamente, la detención de dos personas. Una de ellas incluso con frondosos antecedentes y orden de captura. Los mismos son sindicados de hurtar vehículos en los alrededores del hospital de esta ciudad. Estaban a bordo de un automóvil que utilizaban para cometer los hechos y de su poder fueron incautadas también varias evidencias. Procedimos la presión de dos personas. Ella confrontó sus antecedentes que estaban circulando a bordo de este Nissan Sunny color blanco y en forma sospechosa. Entonces nosotros queríamos ir a verificar. En ese momento ellos se percatan de la presencia policial por la cual hubo una pequeña persecución y por la cual pudimos aprenderla a los dos. Hola, comisario. ¿Estas dos personas utilizaban este vehículo para cometer estos hechos? Sí, nosotros estamos en un proceso de investigación referente a este vehículo que en forma sospechosa realizaban sus golpes a bordo de este vehículo llegando en un lugar específico donde ellos descendían del vehículo y podían así hurtar otro vehículo. Por eso nosotros ya teníamos, estamos en una etapa de seguimiento referente a este vehículo porque teníamos las características y la forma de operar. Entonces hoy en mediación del hospital de acá de Luque pudimos visualizar este vehículo con las mismas características por la cual pudimos aprenderlo. Ahora, comisario, ¿este vehículo tiene todos los documentos o sería un vehículo presumiblemente también robado? No. Según el sistema policial, este vehículo no figura que está robado. Tiene todos sus células verdes completos. ¿Sería propiedad de uno de los detenidos? Y en eso estamos en la etapa de investigativa. En este momento estamos para poder llegar al dueño de este vehículo para saber en qué circunstancias está. Bueno, comisario, ¿qué otras cosas se incautaron del interior de este rodado durante el procedimiento? Bueno, una vez aprendido a las dos personas, inspeccionamos el vehículo y sí contaban con numerosas herramientas, llave maestra, taladro, todas son características de cómo ellos utilizan estas herramientas para poder robar los vehículos. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que ver con esta audiencia pública que se realizó ayer, tema Arancel Cero. Mientras continúan los estudiantes universitarios en paro, representantes de diversas universidades, no solamente de la Nacional de Asunción, también de la Nacional de Itapúa, Nacional del Este y otras más, estuvieron participando de esta audiencia en donde se estuvo debatiendo acerca de la serie de proyectos que fueron propuestos por distintos actores políticos y legisladores para blindar los recursos que irán destinados al Arancel Cero y también a otros programas que quedaron desfinanciados al derogarse directamente la ley de Fonacide. Lo que piden los estudiantes es que todos esos programas tengan dinero asegurado para continuar vigentes y lo que más cuestionaron ellos fue la falta de respuesta sobre si el gobierno tiene o no asegurado el dinero para dar continuidad a todo, ya sea el Arancel Cero, los programas de salud y otros más que quedaron desfinanciados. Exigieron ellos en varios momentos de esta caldeada audiencia pública que respondan las autoridades que estuvieron presentes si el Ejecutivo va a trabajar o no en un proyecto de ley desde cero para reasegurar los fondos universitarios. Escuchemos, parte de los reclamos, varios opinaron, les dieron cátedra los jóvenes a varias de nuestras autoridades. Escuchen. Yo fui excluida durante la elaboración del proyecto de ley Arancel Cero. Tuve que dejar de estudiar por mucho tiempo. Eso te trabaja internamente porque ves cómo tus compañeros avanzan y vos te quedás por no poder acceder a formarte. Esto, yo soy testimonio de lo que es no poder acceder a una educación gratuita y de calidad. Nosotros tenemos que luchar por eso y que ya no pase más. No se olviden de todos esos jóvenes que perdieron la vida porque saltaron de vivir en un Paraguay que te excluye, que te escume la cara. El presidente que se mandó a mudar porque no sé si tiene miedo de nosotros los jóvenes con la crisis que vive el país, él viaja. Y le digo al presidente Santiago Peña que a los jóvenes no le tenemos miedo. Hay gente, y Bachi Núñez creo que dijo que nosotros los estudiantes estamos apoyados económicamente por políticos. Vayan al campus a ver cómo hacen vaquita para hacer tortilla los estudiantes para comer a la noche. Algunos hacen, no sé, sopa paraguaya, sanguichitos, cualquier cosa para llevar para que nos falte. Y están diciendo que nosotros tenemos apoyo económico y político. Dejen de ser descarados y a Bachi Núñez le digo un sinvergüenza que está también hace tiempo en el Senado y nunca hizo nada por la nación. ¿Cómo vamos a confiar en una fuente que ya desde antes no es fiable? ¿Cómo nos piden que nosotros nos quedemos nomás con el carácter blindado? Si no tenemos una garantía real el silencio que nos quieran imponer no ahogará nuestra lucha. El autoritarismo no callará la democracia. Hubo muchísima crítica de parte de los universitarios y le recriminaron de hecho a los políticos del oficialismo el no haber participado de esta reunión. No estuvo, por ejemplo, presente el ministro de Economía solamente volvió a enviar a un viceministro. No estuvieron representantes, senadores y diputados en su gran mayoría del oficialismo. Apenas estuvieron tres colorados de los cuales solo dos eran oficialistas. Esto fue principalmente punto también central de toda la discusión que se tuvo ayer. Ahora, ¿qué dice el viceministro Federico Mora? Él habla no de trabajar en un proyecto de ley sobre arancel cero nuevamente así como quieren los jóvenes. Él habla directamente de que solo en el decreto reglamentario se pueden solucionar todos aquellos cuestionamientos que se tienen. ¿Cuáles son los puntos que él por lo menos citó que quieren incluir una vez que se elabore ese decreto reglamentario? Escuchen. Uno, definir que el programa sea una inversión prioritaria. ¿Qué significa eso? Que a la hora de asignar presupuesto no es el último de la lista, es el primero de la lista. Segundo, asegurar que el plan financiero no tenga tope. ¿Qué significa eso? Que si debe aumentar porque crece el número de beneficiarios entonces el programa pueda efectivamente aumentar en su presupuesto. Tercero, garantizar que el plan de caja mensual respete el plan financiero. Es decir, todo lo que se va a desembolsar en general en el año tenga una correspondencia con el desembolso mes a mes. Y cuarto, si es que hubiese algún saldo no ejecutado en un mes se pueda migrar de forma automática al mes siguiente para garantizar el aseguramiento de la disponibilidad del recurso. Muy bien, 7 y 2. Hablamos de desayuno. Bruno Pon ya está acá en los estudios del SNT para poder desayunar con nosotros, Bruno, me imagino. Obviamente. Escuchó divino, corriendo. ¿Le va a preparar Rodri? ¿Le preparás uno especial a Bruno Pon? Muy bien. Ahí está. Para que pueda disfrutar en esta mañana. Bueno, vamos a la tapa de los diarios ahora. Sí, vamos a agilizar la tapa con ABC color que dice Fiscalía pide juicio oral para el exministro Jiménez Gaona. Y esto es en caso del fallido proyecto del Metrobús. Ramón Jiménez Gaona está acusado de un presunto perjuicio de 25 millones de dólares junto a otros ex colaboradores. Dato importante también que hay que mencionar es que juez de la causa Humberto Tazú debe resolver hoy si admite la acusación de la fiscala María Estefanía González y fijar así fecha para la audiencia preliminar. Vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso entonces de las horas. Mientras tanto, vamos al siguiente tema. Jóvenes rechazan espejitos y siguen en paro. Bueno, y estamos viendo ABC habla de una cifra de mil estudiantes de la UNA y filiales que marcharon ayer hasta el Congreso incluso con la inclemencia del tiempo en contra de esta ley de hambre cero que realmente siguen sumando a más filiales de distintos puntos del país que llegan hasta la capital incluso. Sí, además de garantizar o pedir por el arancel cero ellos piden también que se garanticen los fondos para investigaciones científicas becas universitarias primera infancia infraestructura escolar y todo lo que dependía del FONACIDE. Sí, bueno, vamos a estar ampliando esto que evidentemente va a seguir siendo noticia este fin de semana. Vamos al título de Yaceretá que recula Fer y descontrata al hermanito Rivas. No apareció una resolución pero bueno ellos ya van a conocer esto. Sí, que lo van a apartar del cargo. Vamos a otro título los fiscales cuestionaron a CEPRELAT por hacer su trabajo en el caso filtraciones. Vamos a otro título Tribunal dará a conocer hoy parecer sobre fueros. Y para cerrar cartistas se enojan con Santi por raje de hurrero despidieron a Santiago Peña cambio al viceministro de salud pública y esto generó roncha entre los cartistas de Cordillera. Vamos ahora a la información deportiva que trae el diario ABC Color con Edwin que va a tener mucho trabajo en materia deportiva y noticias. Sonrisas dice Cerro Porteño y Libertad en la Libertadores luego de los traspiés en la foto de Lorenzo Melgarejo Pachi Carrizo está la tabla River tiene 6 puntos producto de su victoria de ayer antenacional Libertad y Nacional están con 3 0 el Táchira en el grupo H en el grupo A Fluminense tiene 4 Colo Colo y Cerro están con 3 Alianza Lima tan solo un punto arriba tenemos los partidos de la fecha que arrancan hoy 2 partidos hoy 2 partidos el sábado 2 el domingo hoy inicia todo con el partido entre Guaraní Sol de América en cancha de Guaraní a las 18 20-30 Triniense 2 de mayo mañana Olimpia Tacuario y General Caballero Nacional el domingo Luqueño Libertad Cerro Porteño Meliano los detalles en el bloque deportivo gracias el buen instante se viene eso vamos a la siguiente portada y nos vamos a La Nación en la parte superior en Uruguay Peña en Foro Financiero y en Reunión con la Calle Buen Año Expansión de Economía en los dos primeros meses publica La Nación en su título principal el gobierno confía en que el diálogo llevará a un acuerdo y es el anancel 0 en este caso insistirán en la fórmula dialoguista pesa resistencia inicial si en este caso se desarrolló una audiencia pública en donde un sector de estudiantes y la oposición solicitaron mayores garantías en la ley en la imagen Edwin nos da más detalles en deportes el Cardiff será una cuna de jóvenes talentosos centro de alto rendimiento en las divisiones formativas un terreno espectacular con una cantidad de canchas impresionantes también que podrá ser utilizado para las selecciones menores y por supuesto para los clubes también que jueguen sus partidos de inferiores en ese lugar con Mebol histórico dice otra noticia firman en primer acta del mundial 20-30 en una ceremonia bastante emotiva y llena de recuerdos seguimos con el recorrido pasamos a 5 días que también trae esta información que definitivamente todos los medios hicieron eco APF inaugura complejo para jóvenes promesas del fútbol en la foto el corte de cinta de varios dirigentes deportivos ¿dónde está esto? Cardiff está también en la zona de Upané de Upané para que la gente sepa que evidentemente ese complejo va a ser esa ciudad escuna de los grandes futbolistas a nivel local porque hablamos de mujeres y hombres Upané y se lo veían en hecho participo invitado invitado claro bueno vamos a más títulos Fer que tenemos en 5 días llega la primera laguna cristalina urbana del país y es la desarrolladora ADSA que anunció justamente el inicio de estas obras de un imponente complejo residencial que incorpora el primer Crystal Lagoons esto es una licencia internacional para tener las lagunas cristalinas en zonas urbanas del país ya varias se hicieron y mira lo que es esto impresionante como están en la playa viviendo ahí si vamos a ver para el 2028 prevista la apertura títulos laterales comercio exportaciones paraguayas alcanzaron 4.127 millones de dólares en el primer trimestre rapidito Mebol proyecta generar ingresos de 862 millones de dólares para el 2024 pasamos ahora a la siguiente portada vamos a IP Paraguay IP en la parte superior habla de una feria internacional de turismo de Paraguay unas reuniones también que se realizaron en torno al tema y Paraguay en este caso presentó oportunidades de inversión en Uruguay en lo que tiene que ver con diversas áreas en el marco en el marco de la sexta edición del Latin Annual Meeting desarrollada en Punta del Este el presidente Santiago Peña presentó todas las bondades de nuestro país 1200 empresarios estuvieron presentes y se abordaron varios temas vamos a la imagen en particularidad es la imagen Edwin si la mesa que tiene más de 100 años la pelota que se jugó el primer mundial de fútbol con ese balón el trofeo esa fue la primera copa del mundo esa era la primera de hecho Pelé tiene de esas la foto de Pelé tiene de aquella después había sido robada se había incluso fundido el oro de esa copa según dicen tiene mucha historia muchísima historia y después se cambió a la otra el oro opaco comparado a lo que es la copa del mundo y está brillosa con la antigüedad también oficializan la realización de los partidos inaugurales del Mundial 2030 en Paraguay, Argentina y Uruguay me permitís corregir el Carde es el que está en Uypané que es de la selección mayor el CARFEM también está en Uypané que es el Ex-Tem Betagruz y el CARDI de divisiones inferiores está en el Parque Olímpico del Parque Olímpico Paraguayo por eso también seguro la presencia está en Límite Asunción Lúque algunos Lúques otros dicen Asunción pero está ahí en esa zona vale la salvedad entonces que bueno 11 canchas dijiste 11 sintéticas que loco bueno este tema también lo van a estar hablando en el bloque deportivo Edwin y Bruno vamos a más títulos que publica EIP Paraguay Ministro de Educación invita a estudiantes al diálogo para reglamentación de ley de hambre cero bueno padres morosos ojo del régimen alimentario no van a poder acceder al registro de conducir vayan que sacando con tiempo su registro porque ya estamos entrando en la época donde hay que renovar sí y ayer ya comunicaron desde ayer jueves 11 de abril se hace ya efectiva la ley no pueden sacar su registro de conducir los padres morosos a ponerse al día y después hablar ahí sí vamos a un título más nuevo Viceministro de Salud asume con el compromiso de trabajar en equipo a ofrecer mejores servicios a la ciudadanía es lo que completa IP y nos lleva ahora a la siguiente portada vamos a ir a última hora a ver qué tenemos hoy en portada corrupción en pandemia se esperan sentencias ejemplares la mayoría de los procesos están ya en etapa final en la justicia después de cuatro años del golpe del COVID-19 la única causa con condena fue la de Imedic que tiene otra más abierta la conocida como agua tónica está en pleno juicio oral Edwin te escuchamos en deportes con esta imagen sí señor APF inaugura centro top dice con referencia al Cardi fue en un terreno cedido por el comité olímpico paraguayo comebol paraguayo ratificando como sede del mundial 2030 la foto en realidad ya es del congreso y con el fondo del Cardi Gianni Infantino y todos incluso ahí está el Tigre Ramírez también ministro de deportes bueno todos presentes para aprovechar este momento Ruggeri y el loco Abreu enamorados por las declaraciones de Camilo o sea dijo que comprometido con la educación la base del deporte es la educación Camilo Pérez tiene demasiada cancha en este rato que está metido en el deporte ha hecho no solamente en el fútbol ha hecho de tripas corazón como se dice la verdad que hay que sacarse el sombrero y atleta olímpico paraguayo que vos charles con él ya sea remonatación lo que fuese tenis muy ligado al tenis en su momento también el señor Camilo Pérez todas las maravillas de ese señor la verdad una personalidad en el deporte tremenda Camilo Pérez López Morena y lo de Ruggeri con el loco Abreu ayer en pocos minutos que lo conocieron quedaron maravillados y bien por ese trabajo porque es la imagen país también al mismo tiempo recordemos que Camilo Pérez perdón cuando el gobierno soltó el proyecto de Odesur fue el que más pecho le puso a la situación y fue un éxito él con los deportistas tratando de que el gobierno cambie su postura y que se haga realmente el juego de Odesur en Paraguay bien por Camilo bueno vamos a seguir títulos laterales fiscalía acusa en caso de Metrobús y pide que sea elevado juicio oral en mira ex ministro y dos ex funcionarios hablemos de la una extienden el paro por arancel cero y continúa la mesa de diálogo todo un hito redescubren un hongo que se creía extinto en el país bueno la entidad binacional de acereta opera como un botín político de legisladores y sus familiares ante presión sacan al hermano de Rivas juez autoriza extraer datos de PCD fiscales que imputaron a Abdo investigación a Cantero y Grisetti cerramos la topa del día en última hora con pacientes sufren en IPS por escasez de fármacos para la quimioterapia esta es una situación realmente adversa en lo que se vive en IPS de manera diaria desabastecimiento para tratar el cáncer los distintos tipos de cáncer hay gente que no puede esperar que necesita los medicamentos es una pena que IPS tenga que estar viviendo esta situación es una pena que los familiares tengan que estar esperando cada día es una lucha para seguir vivos así que ojalá que esto se pueda solucionar completamos así entonces lo que tiene despedir es pedir sus registros y entramos en este mes donde empieza a preocuparnos el tema del registro la habilitación todo lo que tiene que ver con los vencimientos yo creo que siempre es como que retrasamos ese momento y la identificación es de hacer todo el proceso pero hay que hacerlo por favor tenemos que cumplir Mariana como estas queremos todos los detalles buen día hola Luchi como ha estado la chiche buen día un saludo para ustedes para los televidentes hay que actualizar la documentación de la licencia de conducir así como decían ustedes pero más importante todavía es cumplir con el deber de la pensión alimentaria más todavía aquellas personas que llegaron incluso a instancias judiciales el director jurídico aquí de Lambaré que tomamos Lambaré como referencia compañeros pero esto aplica en todo el ¿cómo va a funcionar esto? ¿qué es lo que significa ser deudor alimentario y qué implicancias tiene esto finalmente al momento de hacer ese trámite? sí buenos días a los conductores la mañana de cada día a toda la teleaudiencia sí en ese sentido debemos de entender por deudor alimentario la persona física los padres que están atrasados en el cumplimiento del deber alimentario para ese efecto la ley de Redán que crea el registro del deber alimentario se va a ser incluido en la lista todas las personas que adeuden tres o más mensualidades por el pago de asistencia alimenticia a partir de ahí Redán va a tener el registro único trabajará en forma conjunta con la OPASI que tiene a su cargo el registro de todas las licencias del Paraguay y la municipalidad de Lambaré para ese efecto dicha disposición para las tres situaciones que se presentan una para licencias conducir primera vez dos para revalidación y tres para renovación es decir una aclaración importante en ese sentido debemos de destacar de que el contribuyente o la persona que se acerca a la municipalidad de Lambaré y figura en los registros de Redán ya no va a poder contar con su licencia de conducir un impedimento entonces es un impedimento a más de la sanción penal que está lo establecido por ley que el atraso de dos o más mensualidades amerita la apertura de una causa penal ahora vamos al punto de vista administrativo ¿se supone también una comunicación al Poder Judicial de que tal Moroso apareció en esta municipalidad o así es Mariano eso se comunicará a la Redán de que apareció tal persona a solicitar su registro y se imprimirán los trámites legales pertinentes al respecto ¿cuánto? o sea perdón que te pregunte esto director pero ¿se maneja en Francia cuánta gente está en esa situación? ¿cuántos Morosos más o menos hay? a nivel país según informaciones hay 712 más o menos aproximadamente a nivel Lambaré estaríamos recabando los datos y a ciencia cierta para dar una información veraz y ecuánime a nivel país entonces más de 700 que están con este acumulado de 3 meses o más que están inscriptos en Redán que están inscriptos en Redán registro de los deudores registro de los deudores morosos del deber alimentario gracias director por su tiempo a las órdenes un saludo gracias gracias el señor Valberto Alonso el exdirector jurídico entonces ahí tenemos un poco el panorama compañeros y como les decía nosotros tomamos como referencia Lambaré que es justamente donde están viendo ustedes a las personas que están haciendo los trámites y una acotación no más allá hacia el cierre ¿verdad? deudores alimentarios entiéndase papá o mamá porque también hay casos dice en que el abandono por parte de la mujer y compañía esto se judicializa y hay también unos casos de mujeres que también tienen la deuda alimentaria entonces estas personas que figuran en el Redán el registro de deudores alimentarios son las que no van a poder tramitar su revalidación la renovación o incluso la solicitud por primera vez de la licencia de conducir en cualquier municipio del país señores bueno importante este dato que nos trae Mariano agradecemos obviamente a la persona que dio estas declaraciones también importante para poder saber y las personas que están en esta situación bueno a regularizar todo para que puedan llegar a tener su registro y como dijo Mariano ejemplificamos nada más con el municipio de la manera agradecemos un montón que abrieron sus puertas para que podamos mostrar esto e informar a la ciudadanía tanto hombres como mujeres sí todos los progenitores sí 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 bueno Mariano muchas gracias te mandamos un abrazo grande desde acá gracias Mariano creo que muchas denuncias hay Chiche en los últimos tres años se acumularon muchísimas denuncias en relación a este tema así que a cumplir bueno seguimos nosotros aquí en la mañana de cada día vamos con más noticias Fer contigo ¿quién se quiere casar? cri 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 dale Luchi levanta tu mano no no Chiche en algún momento en el día de Chiche conmigo Chiche preguntó contra quién se va a casar mira ahí está no suena así bueno mira que la otra vez en el bloque de Luis muchas señoritas se postularon para sí pero tampoco para casarme ya yo sé que la vida ahora es más vertiginosa y más rápida pero no tanto Luchi ¿qué? ¿te gustaría casarte? claro que sí en algún momento de la vida yo podría renovar votos por aquí claro bueno vamos a hablar de lo que ocurría en Pilar con un grupo importante de novios novias que decidieron dar el sí quiero fíjense ustedes en esta hermosa ceremonia que se realizó en el salón municipal de Pilar fueron nueve las parejas que asistieron para esta boda comunitaria sí la ceremonia en principio iba a hacerse en la explanada del cabildo histórico pero lastimosamente esto no se pudo debido a la inclemencia del tiempo vamos a tomar como que fue bonanza verdad para las parejas que se casaron en esta jornada se realizó todo en base a donaciones donaron los vestidos la peluquería el maquillaje hasta los bocaditos también que después se realizaron o se tuvieron para poder compartir un lindo momento allí entre varias parejas que en su mayoría llevaban años de convivencia y pudieron formalizar de esta manera su compromiso y se mostraron muy pero muy contentos vamos a compartir lo que nos decían algunos de ellos después de 13 años que estemos juntos y que ya tenemos una criatura de 10 años ¿qué te parece esto? ¿debería ser más frecuente para así ser más oportuna a muchas personas? yo creo que debería continuar y la verdad que aprovechamos y la verdad que aprovechamos y también hace mucho que ya que estábamos queriendo casar ¿este compromiso acrecienta esta unión? ¿hay más esperanzas en los proyectos? y sí seguimos porque como ya estamos juntos vamos a seguir más adelante y además para formalizar felicitaciones a la pareja ¿de dónde se onda? ¿por acá de Pilar? sí, de acá de Pilar ¿hace tiempo que están en pareja? ¿tienen hijos? sí, hace tiempo ¿y hace 10 años ya? ¿y en esos 10 años que es la esperanza que se renace a este casamiento formal? sí ¿y sí? sí, ya tenemos familia ¿cuántas hijas tenemos? tres tenemos tres sí sí bueno, ¿el amor esto aumentará esas emociones las emociones de ustedes? sí, totalmente para darle más chip a la relación chispitas de amor ¿hace tiempo están juntos? ¿qué tal la la confidencia familiar? sí, muy bien súper bien ¿y llevas bien? sí, súper bien sí, hace muy bien ¿ustedes tenían una familia formada? no todavía estamos formadas y la señora ¿qué tal te sentí después de esta unión le dejamos le bajó documentos? feliz ¿aseguraste ya el señor chacho? sí bueno, atención seguimos con más noticias y quiero ir hasta un pueblito de Italia con muy pocos habitantes tan solo 670 este pueblo se llama Castellino del Biferino y se ubica al sur de Italia allí tienen un curso legal tiene un curso legal digo bien una moneda llamada Ducado que cuenta atención cuenta con la imagen de Diego Maradona las autoridades locales indicaron que el fanatismo por el 10 es tal que su sola cara en los billetes y monedas logra incentivar muchísimo el turismo gracias al cual varias familias de este pueblo pueden sostenerse porque son muy poquitas familias las que viven aquí la pregunta es ¿cuándo este equipo va a este pueblito? que dicen que el Diego se lo paguen muy bien yo quiero si estoy el Diego ya no vi trayendo una moneda de ¿cómo se llamaba el pueblito? el pueblo se llama Biferino Biferino Castellino del Biferino bueno 670 habitantes nomás viven aquí podríamos ser 675 tranquila nosotros oír como turistas yo quedaría yo también en un pueblito imagínate a tus 50 por ahí te retiras y te vas a vivir ahí ahora no vayas me retiro ahora ahora te retiras y hacemos la mañana educado desde un pueblito al sur de Italia la mañana de educado la mañana de Castellino sería así bueno hablemos de otros temas importantes también que se volvió muy viral esto viene desde Chile ¿a quién no le duele cuando fallece una mascota? un interante la familia más definitivamente sea un perro sea un gato o la mascota que tengas cuando tenemos que despedirlo es un dolor realmente tremendo quiero que presten atención y atención los animaleros porque en el Congreso de Chile reactivaron un proyecto de ley que busca otorgar un día de permiso laboral a las personas que sufran la pérdida de su mascota la iniciativa nasa a partir de la muerte de Duque el bulldog francés de 10 años del periodista local José Antonio Neme quien hizo un llamado a los políticos en sus redes sociales para dar pie a esta posible normativa un estudio reciente arrojó que casi el 90% de los chilenos considera como hermanos o hasta como hijos a sus mascotas a sus animales esta es muy poco tiempo de duelo un día un día y es esto es debatible porque el que no es animalero después se va a quejar porque su compañero de trabajo está faltando porque falleció su mascota yo también digo que es poco o sea el dolor igual va a permanecer el amor que le tenemos a nuestras mascotas esa responsabilidad luego de una adopción o de tener el compromiso de cuidar de alimentar a una mascota es muy grande ¿verdad? y por supuesto que ellos son los que siempre con alegría y con mucho amor nos reciben cuando volvemos del trabajo persiguen también cuando estamos con una situación un poco adversa en la vida sea un gato o un perro que es lo que más tenemos aquí en nuestro país lo consideramos parte de la familia el dolor siempre va a estar ahora que interesante que un periodista chileno tome la iniciativa de poder pedir y esto es una reactivación nomás porque en la primera etapa no prosperó y es como que ahora volvió a intentar este planteo nunca se hizo en otro país yo por lo menos no he escuchado nunca escuché que un país tome duelo por el tema del fallecimiento de alguna mascota o algún animal hay que ver hay que ver vamos a ver Chile siempre tiene este tipo de propuestas bastante interesantes bastante innovadoras vamos a ver si prospera ahora y hay que decir Chile con un nivel educativo altísimo así que que estén debatiendo esto es bastante interesante vamos a ver si llega aquí el debate a nuestro país en algún momento y en las cifras de Chile aumentaron de una manera considerable tras la pandemia en este caso la adopción de mascotas en verdad estábamos en el encierro y definitivamente tener mascotas de todo tipo porque en el estudio de Chile salía lo de los perros los gatos también lo que tiene que ver con aves que la gente también adquiría muchos loros para hablar para conversar para poder enseñarle entonces es una situación que se estaba dando en este país andino lo que sí esto ocurrió en Chile la promueven como la ley de Duque porque así se llamaba ese bulldog francés en homenaje a él bueno bueno seguimos nosotros aquí con más noticias tenemos los enlaces correspondientes del día estuvimos hablando desde las 5.30 de la jornada de vacunación aquí en la explanada del SNT esto arrancó a las 7 se extenderá hasta las 12 del mediodía y ya está Eve para todos los detalles hola Eve nuevamente buen día nuevamente listo por aquí para contarles cómo la gente está llegando querida Luchi así que queremos extender la invitación desde el lugar y aquí la explanada del canal avenida Carlos Antonio López barrio Sajonia Asunción y tenemos que aprovechar porque el equipo del Ministerio de Salud está instalado y ya van a ustedes también a escuchar un poco parte de la explicación porque ustedes pueden recibir dosis contra el COVID-19 y también la protección para la influenza ya nos explicaba el otro día los profesionales que debemos aprovechar esta temporada inicial de descenso de temperatura de cambio climático porque luego se viene el frío y para allí ya tenemos que estar correctamente protegidos ¿cómo estás? ¿qué tal? Muy buenos días a toda la teleudiencia nosotros estamos viniendo a cumplir como siempre con el canal con nuestras vacunas contra la influenza y el COVID-19 dejamos en claro así como estabas mencionando que por favor la gente la comunidad se acerque aquí en el canal que nos está abriendo las puertas como cada año para la vacunación contra la influenza y el COVID-19 tengamos en cuenta que nuestra influenza no hay necesidad de que pase un año de la dosis aplicada con que pase un mes ya se pueden ya volver a aplicar la dosis anual porque estamos hablando de cepas diferentes o sea cepas estacionales entonces ¿qué corresponden? la vacuna contra el COVID como mínimo debe pasar seis meses de su dosis para poder recibir esta dosis anual ¿esta dosis anual cuál sería? es la moderna monovalente es la XBB que viene fraccionada para cada para cada paciente por rango de edades a partir de los seis meses ya se aplican estas vacunas con dosis reducidas obviamente y deberían recibir dos dosis primera y a las cuatro semanas la segunda dosis ¿qué pasa si quiero aprovechar esta jornada y aplicarme ambas dosis? sí lo recomendable en este caso es luego recibir las dos dosis para realizar su propio esquema anual en este caso sería la influenza y la vacuna contra el COVID sin problema puedan aplicarse también tenemos la posibilidad de que si haya recibido alguna vacuna en días anteriores 15 días antes igual puede venir a recibir en este caso las vacunas sin ningún inconveniente ¿síntomas respiratorios que se tengan? lo que sí estamos sujetos a no aplicarle a las personas que presenten fiebre al momento de la aplicación o tengan alguna contraindicación determinada por su médico más otra contraindicación nos podemos acercarnos y aplicarnos contraindicaciones de la vacuna no presentan ninguna contraindicación más que el pequeño dolorcito en el pinchazo más nada más nada bueno ¿hasta qué hora? hoy estamos hasta el mediodía aquí en el canal abierto a todo el público la recomendación es como mínimo es traer la documentación ¿verdad? y si contamos con la tarjetita tampoco no es un impedimento aquí nosotros lo cargamos todos como habíamos mencionado desde el año pasado estamos implementando nuestro registro de vacunación electrónica donde una vez sí ya queda todo en el sistema y esto los usuarios lo pueden descargar nuevamente de su identidad electrónica es importantísimo destacar eso porque de repente el carnet ya se extravió entonces no hay inconvenientes con eso ¿cómo están señoras? buen día buen día ¿qué tal se siente? bien ¿qué dosis te aplicaste? influenza influenza ¿el año pasado te aplicaste también? no el año pasado no me apliqué ¿y qué tal pasaste la temporada del frío? bien gracias a Dios me apliqué neumo 23 acá también el año pasado ¿y tú vecina? sí acá aprovecho siempre bueno señora gracias gracias a vos ahí sujetando todavía el bracito pero la vemos súper bien acá vamos a ver qué tal la señora también ¿cómo estás doña? buen día buen día todo el país está bien sí yo me apliqué también el año pasado y ahora me estoy volviendo a aplicar las dos me voy a aplicar las dos vas a aprovechar voy a aprovechar que están cerca qué bueno ¿y qué tal? súper bien súper bien gracias a Dios sea pendiente y ya vas a cumplir hoy entonces preparada para la temporada toda la jornada del año a través de vuelta sí ¿alguna contraindicación? no 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 inclusive yo soy asmática y lo mismo me hace súper bien sin ningún protección total gracias listo muchas gracias acá la otra señora también que ya está recibiendo la dosis y así una jornada muy importante podemos destacar con alegría estamos aquí todos poniéndonos al día con las dosis pendientes chicos por favor aprovechen porque hoy es una jornada media podemos decir hasta las 14 horas estarán los profesionales orientándonos también informándonos y ayudándonos a completar nuestro esquema sobre todas las cosas eso ¿verdad? nosotros vamos a esperar o vienen acá o nos subimos a la recepción para poder aplicarnos la vacuna sin ningún problema como decimos a la montaña la montaña vendrá aquí a Mahoma al CED sin problema vamos a vacunarnos aquí en piso qué gusto estamos teniendo mucha gente desde tempranas horas esto se va a extender hasta el mediodía y también tenemos que acotar Chiche que el Migón está ofreciendo este servicio gratuito de vacunación también este sábado 13 de abril desde las 9 hasta las 15 horas en el sanatorio Villamorra ahí en pleno Villamorra Mariscal López van a poder ir sin ningún problema se pueden aplicar también de manera gratuita estas vacunas esto dentro de la campaña de inmunización que se está haciendo a nivel nacional para protegernos se viene el frío se viene el invierno así que a cuidarnos y a protegernos dato importante también el carnet si tienen el carnet lleven ese carnet para no estar juntando carnets cada año y tener toda la información en un mismo carnet sanitario para tener todas las vacunas ahí en un lugar así es a cuidarse estos cambios de temperatura siempre traen consigo consecuencias así que tenemos que cuidarnos desde las 9 hasta las 15 sábado 13 de abril o hasta terminar con las dosis esa es la información que tenemos así que es importante recalcar que el migón se suma a esta jornada nacional de vacunación gratuita clínica de villamorra no se olviden que van a poder encontrar en este lugar de 9 a 15 horas sin ningún problema Mariscal López y también Ulrico Schmidl ahí es Schmidl que difícil Ulrico Schmidl 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 Ulrico Schmidl de la ciudad de Asunción para que puedan ir de 9 a 15 horas esto en un lugar donde ya hicimos varias veces el programa ¿cuándo nos vamos nuevamente a hacer el programa? desde ahí tenemos que ir a hacer la mañana cada día desde ahí sí, cierto muy gracias Claudio bueno señores seguimos tenemos varios mensajes acá increíbles nosotros estamos hablando de la vacuna y mucha gente todavía que está muy reacia a las vacunas los antivacunas que aparecen así que bueno esto es abierto para todo público el que quiera aplicarse sin ningún problema el que no no se preocupe que esto no es obligatorio siguiendo con la línea los mensajes también algunas personas se manifestaron con respecto a la noticia que vimos de Chile ¿verdad? que estaban diciendo yo amé a mi perrita acá está la imagen yo amé a mi perrita y mis vecinos malos lo mataron dice me quedé tan mal dice hasta hoy en día porque fue mi compañera le extraño a mi floppy dice esta persona que dejó ahí la imagen sí la verdad que con los gatos se le pasa esto mucho a los vecinos hay un cementerio para mascotas ¿verdad? es el look creo sí hay sí hay y tiene un costo mensual de mantenimiento de eso y seguro en Chile también hay y capaz para todo ese procedimiento es que se pide un día de duelo ¿verdad? como para que la gente que trabaja en oficinas y que quiera enterrar a sus perritos o gatitos pueda llevarlo a ese lugar hay ahora hasta ¿cómo se llama? urnas sí hasta cremación de las mascotas de las mascotas y ya hay clínicas que van en 24 horas ante urgencias también de mascotas hay uno nuevo que se va a inaugurar muy pronto también se amplió este tema del cuidado de las mascotas y eso es muy importante porque antes teníamos que depender de nuestro veterinario amigo y de su horario de apertura de su veterinaria bueno muchos mensajes así rapidito antes de ir a la cocina rápidamente dice buen día tío Chiche tía Fer tía Luchi tío Edwin todos los días me despierto tempranito cuando mis abuelos se levantan para cocinar yo le estoy viendo Lucas Mateo hola Lucas Mateo buen día lo tienen a ver a ver a ver hermosa Luchi muchas gracias desde Encarnación también mandan saludos beso enorme Fernanda Chamorro es mi amor imposible está elegantísimo buen resto de jornada dice saludos besos para todos Aníbal Maíz desde Coronel Oviedo Aníbal siempre escribe saludos nunca fuimos respetados porque nuestro paraguayo nunca defendemos nuestro derecho dice esto con respecto a lo que ocurre en la zona límite en Brasil siempre nos callamos todo y la municipalidad nos vende todo dice esta persona desde Concepción también increíble lo que hacen los brasileños más increíble las autoridades paraguayas que permiten y es verdad muy a ver a ver sí bueno ahí está hablando de los rapazes de los gobiernos y demás feliz viernes para todos la verdad estos brasileños ya nos robaron ya nuestra tierra bueno muchos comentarios con respecto a eso al enlace que tuvimos esta mañana desde Formosa escribe Luis que me quedo sin batería está plena Fernanda me gusta tu look dice tu pelo gracias y está completo una pena nuestras autoridades se hacen la vista negra dice a full la sintonía por Costa Fleita en Gua saludos desde Maracaná dice Canin de Yu hermosa Luchi Fer saludos viendo el programa soy Lujara desde Chaco Alto Paraguay Bahía Negra qué buena onda qué buena onda qué gusto asado anoche Yu que dice compañía Potrerito también viendo el programa Margarita desde Yabuareté Forrest hola Marga ganó la Roma dice este mensaje sí no es novedad pero gracias por reconocerlo muy bien desde San Rafael Luque también saludos para Yanina muchísimos mensajes que estamos recibiendo a través de nuestro WhatsApp pueden ver también la catarata de mensajes que van cayendo a nuestra línea 0984 no llamen porque no podemos atender 0984 444 450 gracias a toda la gente que nos acompaña cada mañana ahora sí llegó el momento ahora sí llegó el momento llegó el momento de la entrevista como decía Luchi un momento muy pero muy especial porque cuando las cosas están bien hechas hay que destacarlas y hay que mencionarlas lo del domingo pasado en el capítulo estreno fue un verdadero éxito tengo mucha gente en el Instagram en las redes sociales y qué genial era empezar a ver las historias de personas que estaban compartiendo lo que veían a través de un canal de televisión y que al mismo tiempo estaban celebrando lo que es la producción nacional por eso es muy importante tener la presencia de ellos en un anticipo de lo que vamos a estar viendo pasado mañana nuevamente en una nueva edición de Amos del Fuego así que recibimos con un fuerte aplauso a grandes protagonistas de este nuevo programa que tiene el SNT Chichi de Recalde que la subo con nosotros un lujazo tenernos en el programa Chichi cómo estás hola compa cómo estamos súper bien contentísimos justamente lo que estabas diciendo tanto impacto en las pantallas a través de redes sociales porque hoy en día también es como que se mide la temperatura del público a través de redes sociales y bueno yo lo viví con mi familia en casa una emoción poder ver el primer programa el programa uno que nosotros no habíamos visto Ah, mirá qué bueno la producción nos dejó justamente la sorpresa porque no es lo mismo obviamente vivir esa tensión de grabación y ya ver el resultado final y entonces es cuando decimos realmente valió la pena tanto esfuerzo un montaje impresionante una producción única realmente puedo decir en nuestro país y bueno un lujo para mí poder compartir pantalla con Colasso con Leisman y todo el equipo que conforma Chena TV una calidad visual realmente sorprendente y muchas historias lindas que ya empezamos a vivir Colasso decime cómo te sentiste al ver el primer programa y por ende ya empezar a hablar de los próximos participantes que estamos viendo una muy buena calidad si nos sorprendió el primer programa lo que va a ser el segundo ¿verdad? así es muy contento nosotros sabíamos que esto iba a ser así de lindo pero realmente superaron las expectativas todos los detalles que vimos en el programa también vimos en casa todo nuevo proyecto audiovisual es un es algo espectacular que vivimos en familia con los chicos ahí hicimos una especie de cine son unos cuantos unos cuantos hijitos llena con la sala pasala llena entonces espectacular y muy feliz ahora ya expectante de ver la la segunda apuesta de Amos del Fuego participantes bien bien espectaculares en cada uno de los programas así que se va cuando empieza a colarse los que quedan ya los que habían quedado van a empezar a ponerse un poquito más nerviosos y me imagino el avance del negro que me parece realmente es para interno una persona que tiene un gran conocimiento también en el rubro de la cocina lo que es el asado o sea estamos hablando de participantes muy pros que los conocemos ¿verdad? y que en algún momento compartimos un evento o se llaman ahí a la casa uno preparar un rico asado entonces es muy distinto vivir esta experiencia de esta manera porque digo nomás vos ya sabés el sabor de lo que te ofrecen y vos lo estás viendo participar con otros grandes participantes entonces se vuelve muy atractivo esto Chichi totalmente bueno hay como un mix Chicha en realidad de personas que bueno ya incursionaron en emprendimientos haciendo asado a domicilio como decís justamente y otras personas que por ahí no son tan conocidas no trabajan tanto en redes sociales pero si son conocidas en sus ciudades porque recordemos que la idea es abarcar todo el país estamos trabajando con personas de distintos lugares y bueno una apuesta increíble este segundo episodio se viene con grandes participantes arrancamos también ya la presentación de cada uno de ellos así que si quieren ver quienes son ya pueden seguir las cuentas de redes sociales obviamente arroba amosdelfuegopi en instagram ahí empezamos ya desde ayer creo que estaban los chicos compartiendo justamente esas imágenes ya terminando un poquito haciendo un cierre del capítulo 1 vamos al episodio número 2 ya con la presentación de cada uno de ellos bien Colazo si hacemos un resumen por ejemplo de lo que te tocó vivir en el primer programa porque te iba muy atento con Leisman y te estaba viendo quedó una frase de Colazo del programa 1 que todo el mundo me está diciendo eso ya no hace ni la abuela de la abuela de la abuela de mi abuela que opina por ahí es como que hay que actualizarse ¿verdad? si que opina Rodri sobre la decoración con el tomate que no hace más ni la abuela de la abuela de la abuela de la abuela no vaya que hacer nada de lo de la abuela de la abuela de la abuela de la abuela que dijo Colazo ojo a meter ahí esa combinación no haga forma Rodri de florcita con el tomate yo vi eso es serio vos sabes que en estos días estamos con un día de cortes con los chicos yo le hice la pregunta ¿vieron? sí, sí, sí y lo que nos llamó la atención profe es lo que vos dijiste hubo uno que hizo una flor de tomate y le tiraron por la cara no mentira no yo le dije esa es la época Tutankamón y vos sabes que sí y le dije eso ni se le ocurra hacerme por nada del mundo yo vi un sticker y todo ya te cuento y la abuela de mi abuela de mi abuela en la época de la época del mariscal a mí me hizo acordar a los 15 años de mis hermanas mayores les juro ojo ojo que en la cocina asiática se estila todavía hacer ciertos talados en hortalizas que hay que respetar también que es parte de sus platos pero nuestra religión está medio desfasada pero las hojas de las flores de tomate no hay ensalada de arroz sin el tomate con la depuración pero bueno esto demuestra también el avance de la cocina ¿verdad? o sea como también los chicos tienen que estar llornados a la última tendencia está bueno porque le educa también a las personas que por ahí trabajan en emprendimientos gastronómicos que bueno obviamente Colaso que entiende muchísimo por los restaurantes que maneja les man la parte de carnes entonces como que una señora de por ahí está vendiendo su ensalada de arroz con la flor a raíz del tomate yo creo que hoy en día ya no va a ser la señora entonces está bueno imagínate la señora que está cortando el tomate a la parte de ser un programa entretenido es un programa educativo para todas las personas que siguen es bueno saber sobre eso bueno estos son los puntos que te destacan a vos Colaso como jurado de este programa tan prestigioso si estuvimos ahí con Leisman viendo un poquito los diferentes estilos porque lo que va a ocurrir ahora y se va a empezar a ver a partir del cuarto quinto programa que ya todos los que van quedando van a empezar a investigar y a desarmar todos los Instagram de todos los restaurantes mejores del mundo para ver que es lo que están haciendo ellos para empezar a colocar acá y es ahí donde comienza a tallar todo lo lindo que deja un proyecto audiovisual para todo lo que vimos en los restaurantes porque ahí es que de repente alguien no tiene tiempo o no tiene conocimiento o no tiene el interés de empezar a buscar tanto pero los participantes tienen que empezar a llornarse entonces ahí es que nosotros como televidentes empezamos a aprovechar y decir ah esto es lo que se está haciendo en el resto del mundo pero esto que vos estás diciendo es sumamente importante con la SO porque antes que tenías que viajar a otros países para saber qué se hacía hoy entras en tu celular y ya podés encontrar lo que es tendencia ¿verdad? claro totalmente es como que evolucionó en todo sentido la cocina hoy es demasiado amplia no solamente lo que estás comiendo sino que dejes lo que ves sí justamente estuve mirando que existen aplicaciones inclusive ya apps relacionadas a la gastronomía donde la gente puede descargar puede comprar esas aplicaciones y estar como un pasito más adelante ya ¿sabes quién es el teléfono a los participantes? no el trabajo hacen antes de llegar a la grabación ¿verdad? obviamente tienen semanas para prepararse pero sí yo creo que les toco en la etapa más dura los primeros participantes los que ya van a ir a las próximas grabaciones van a estar como más afilados ya en base a lo que vieron en los programas anteriores ¿verdad? entonces bueno un gran desafío realmente no todos los programas son iguales es lo lindo de esta apuesta es como que se vive dentro de un formato obviamente que sigue una estructura se vive en momentos diferentes también en momentos muy emotivos cada persona tiene una realidad un estilo de vida conocimos a participantes que bueno que decían yo apenas juntaba para poder comprar los insumos para empezar a cocinar y calcular justo cuánto podía llegar a ganar o sea fueron historias que yo fui escuchando y dije wow que impresionante que ellos puedan estar a través de las pantallas del SNT ante tantos televidentes un canal líder que les abra las puertas y puedan proyectarse al mundo porque sabemos que si bien no pasan en la primera ronda de por ahí les abre la puerta dentro de lo que es su rubro la gastronomía y ya puedan trabajar de eso siempre lo visible que se vuelven también los participantes porque acá va a haber un antes y un después en la vida de ellos en la exposición y que importante eso porque tenemos que saber la persona que nos está preparando la comida cuando nos vamos a un restaurante no no y aparte que están en la tele y te digo por experiencia propia los trabajos cuando vos empezás a aparecer se recontra multiplican eso nos beneficia demasiado así que como me dijo bien Chichi no importa que te hayas quedado en la primera en la segunda en la tercera etapa que la gente te empiece a conocer y vea tu trabajo es exponencial el resultado positivo detrás del programa de ustedes hay empresarios que están viendo hay gente del rubro gastronómico hay empresas que están buscando nuevos rostros y nuevas figuras para que puedan representar sus marcas estamos hablando de algo que es un nicho demasiado grande no es algo pequeño se abre un mundo bastante amplio para que ellos puedan surgir justamente trabajando así mismo como decís Chichi vos sabes que hoy en día hay marcas que apuestan a personas totalmente frescas totalmente diferentes es como que ya trabajaron muchas personas con algunas marcas bueno busquemos algo nuevo y yo creo que Amos del Fuego es un lugar ideal para que estos chicos estas señoras estos muchachos expongan su trabajo más allá de la competencia bueno este domingo 20 y 30 horas por el SNT una nueva edición la segunda la segunda edición a no perderse están todos invitados tómense el tiempo de hacer una rica cena como le hicimos nosotros juntarse en familia porque de verdad es un programa bien familiar a muchos se les hace agua en la boca así que ahora pueden ya ir a comprar su pedacito de carne de esa marca que nos apoya que es la mejor de todas y bueno así que están invitados estamos felices muy contentos y esperamos poder volver Chichi siempre para encontrar las novedades es la casa de ustedes con la su invitada a la gente que nos está viendo por favor bueno les espero el domingo a las 8 y media de la noche en la segunda edición de Amos del Fuego y tienen que ver toda la familia unida que no se pierda ni la abuela de la abuela ya quedó dicha la frase ya está ya está esa frase patestada por Colaso bueno Colaso gracias por venir a vos Chichi si, si, si con Dinelco efectivos tus clientes van a poder retinar dinero a través del post Dinelco ofreces más generas más con Dinelco hacelo diferente bueno son las 9 de la mañana con 5 minutos 27 grados la temperatura recuerden estamos con la jornada de vacunación desde las 7 esto se va a extender hasta las 12 así que pueden venir aquí a la explanada del SNT bueno tenemos atención televidentes noticias de último momento adelante adelante esto ha ocurrido aquí quedarte así en pie ante un retroceso viste macho trae que con cuidado en vivo imágenes exclusivas del circuito cerrado de la cámara aquí del SNT decir que no me caí cayó parado el chico y me quedé al lado del video me quedé al lado del video porque venía la mención porque tenía que ir rápido de cocinada no pasó nada según el mundo de la televisión así según mi padre es trastavillar uno no cae al piso pero claro cayó arriba de la escalón si ustedes no hacían ese circo que hicieron yo iba a estar acá al lado y vamos a seguir porque el aire no se vio y no se escuchó tampoco tranquilo entonces yo iba a quedar acá como un winner al lado del video ola trabajándome y la gente no iba a saber nada pero ustedes claro jajajajajaja pero se va a acelerar el problema que yo me concentré con la risa de todos porque yo no iba a disimular ya no puedo se escuchó un pego la desgracia ajena en este programa alguien se cae o alguien le pasa algo así perdón perdón el culpable de esto Aníbal Espínola Aníbal Espínola hizo poner esto cuando él estaba en el programa porque ustedes pueden ver el diseño de nuestro piso en la línea LED verde y continuaba todo eso y el señor quería venir acá caminando y subirse y desfilar y llegar hasta su silla entonces Espínola fue el culpable porque la subida a este piso está ya en el lateral allá está la subida él quería cortar su distancia ahí está no quería alzar su pierna mi caída iba a ser tu caída o sea que o sea que mi caída en su momento hace tres semanas es culpa de Espínola es culpa de Aníbal Aníbal Espínola bueno tenemos que ir a la pausa señores llegaron llegó el momento para vacunar ahí están las licenciadas listas para poder ponernos la vacuna a ver Rodri trajo su carnet de vacunación el único responsable yo ayer tanto insistí en esto y yo me olvidé así que yo también hagan lo que yo digo no lo que hago bueno vamos a la pausa y después Edwin ¿cómo se mueve el entrego? y después vemos no sé ahí también está armado no hay comida bueno vamos a ver bueno pausa volvemos enseguida una vuelta al parque que es el que gana y Gracias por ver el video. Ya estamos aquí listos para poder recibir una vez más. ¿Cuántas veces ya nos vacunamos en este programa? Dios mío. Una vez más, pero tenemos que cuidarnos. Y más que nada, lo de Influenza. La semana pasada yo me había puesto en la radio, porque también ya estuvieron por ahí los del ministerio, aproveché COVID y ahora poder aprovechar lo de Influenza. ¿Vos? Yo también, Influenza. Influenza. Entonces, nos queríamos entregar los dos brazos, uno y uno. Entonces, dividimos uno por semana y uno por medio también con Luchi, para poder aprovechar. Pero la gente puede vacunarse sin ningún problema. ¿Tu nombre, licenciada, por favor? Marlene Elizabeth Ortiz. Marlene Elizabeth Ortiz y... La licenciada Jenin Saurralde. Jenin Saurralde. Bueno, ¿se pueden los dos...? Se pueden vacunar indistintamente los dos. Pero no en el mismo brazo. No en el mismo brazo. Uno en un lado y el otro en el otro lado. Muy bien. ¿Qué tal el movimiento? ¿Mucha gente se está vacunando? Mucha gente, por suerte, sí. ¿Cuáles son los pasos que hay que decir? Nosotros en la pausa les decimos que ya hicimos el primer paso. Nos registramos primero. Claro, primero se registran, se controlan el sistema, si es que están y se ven la vacuna que necesitan. Sí. Y se ponen de acuerdo a la vacuna que necesitan. Bien. Perfecto. En la edad de Luchi, en vez de 96, es 86. Y 4 millones, 2 millones en realidad. Chiche está asustado porque me hizo de las 4 millones y soy del 96. Dios mío, la criatura. Luchi es niña todavía. Y yo también. Él es el adulto mayor. Yo también. Bueno, vamos a vacunarnos, a aprovecharlo. Unido, te pido que no duela. No va a dudar. Ay, tengo miedo. Sin dolor. Sin dolores. Chiche primero. ¿Querés? Dale. Bueno, ahí está el proceso. Decime el proceso. Mano de ángel. Mano de ángel. Es que eso es importantísimo. En serio te digo. Toma mi brazo. Porque cuando no sentido es porque es buena mano. Soy todo tuyo. Perdone por los bíceps que están viendo en pantalla. Mira que Chiche desde el miércoles se está ofreciendo. ¿Qué tengo que hacer? Relajar. ¿Eh? Relajate. Relajar, relajá, nene. Ya estoy nervioso. No, Dios. Espera, espera, espera. Espera. Ellos pueden ver el sufrimiento en vivo. Claro. Bien relajado, Chiche. No, así no, Chiche. ¿Cómo? Retale, manene, retale. Así tu mano, tu brazo flojito. Pero si vos me decís que me relaje, me pongo más tenso. Tu brazo flojito. Jenny. Este es nuestro trabajo. Este es nuestro trabajo. Gracias. Bueno, móvete. Ahora, Luchi. Ay, Dios. Ahora saca esa jeringa grande que no aquí te. Primero, este miedo. ¿Ah? Ahora me asustó todo. No, ya. Es secreto. O sea, es que yo tengo, ¿cómo se dice cuando toleras el dolor? No te va a apretar. Eh, masoquista. ¿Por qué te puede cambiar? No, el umbral del dolor es alto. Puede ser que yo tenga fiebre. ¿Qué pavo que me va a apretar? No. Tienes que des... Tienes que sacarlo. Dale, dale, dale. La televisión es así, Luchi. No hay nada. No. Dale, Luchi. No hay nada, Luchi. No hay nada, Luchi. Mi libro no me puso acá. Luchi, la televisión es así, Luchi. Ay, mi brazo. Mi brazo. Le pegué en el brazo vacunado. Qué, sé, saque. Qué, sé, saque. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay, Dios amoso. Estoy sudando. ¿No habrás que aguantar el dolor? Pero ahora que está, hay una presión. Dale, pues, machita, que dijiste, ay, eso no es nada. Yo no siento luego el dolor. Esperá, no. Tu brazo más flojo, Luchi. Más flojo. Relájate, relájate. Relájate. Pensá en algo lindo. Pensá en algo lindo. No sentí nada. No sentí nada. Mentira, no te pusiste, Jenny. No, es que sí. No, yo no te hice mal, no te dije, no te pusiste. Es un mano de ángel, un miedoso. Dios mío. No se siente nada. Jenny vino con ganas de dar a los muchachos liquidarles. Bueno, siguiente. Me voy a desquitar, Jenny, me voy a desquitar. Jenny me voy a desquitar. Jenny me voy a desquitar. Fernanda, se morro, no me ha olvidado mi vacuna al día. Jenny se desquitó con chicha. Vení, Fernanda. Dale, Fer. El cocinero, chiquito. El cocinero, dice, Rodrigo. El cocinero, dice, Rodrigo. El cocinero, dice, Rodrigo. El cocinero, dice, Rodrigo. Dale, Dani. Dale, Fernanda, venga, pues, se nos va a programa. Bueno. Yo me vacuné cuando nació Luz. ¿En serio? No se siente nada. Este murió, ¿eh? Así que, a ver. Vos me vacunó después, dice, Claudio. Dale, ponete chiquita. Tu número de cédula, Fernanda. Yo no tengo... Te digo después, para no decir al aire. Te digo, ¿en serio? Ahí está. ¿Este es la dos paradas? El único que tiene vacunación es, Rodríguez. ¿Vos qué te va a poner? ¿Covid o influenza? Influenza. ¿Y qué te va a poner? ¿Y qué te va a poner que te pongas de ese lado? Porque son su... Me duele después. Uso más mi zurda. Ah, ok, ok, ok. Ahí está. Se va a vacunar, Fernanda, señores. Te van a vacunar. ¿Se acuerdan la frase de eso? Muy bien. Aproveche, Fer. No, mentira. Nada, nada. Gracias. ¿Por qué no les duele a ustedes? Porque vos son... Ustedes son dramáticos. Drama boy. Gracias, Edwin. Gracias, Marley. Bueno, nos vamos. 9-21 ya es el horario. Buen fin de semana para todos. Volvemos el lunes a las 5 y media de la mañana. Buen fin de... La mañana de cada día.